¿Ha iniciado? ¿Para qué? Para escucharnos las partes que estamos interesadas en que se lleve a cabo de la mejor manera posible. Esta decisión la hago porque a mí me gusta hacer política de diálogo, me gusta hacer política de construcción y me gusta hacer política que siempre esté pensando lo mejor para las poblanas y para los poblanos. Esta propuesta que tiene el gobierno de la ciudad tiene como objetivo que los paraderos sean seguros, que estén iluminados, que tengan cámaras wifi, que tengan por supuesto videocámaras de vigilancia conectadas al C5, al centro de emergencias también del gobierno de la ciudad y que los ciudadanos puedan tener espacios mucho más seguros para poder estar dentro del área del transporte público, que es en donde desafortunadamente más asaltos a veces se cometen. Entonces, esta bondad que está proponiendo el gobierno de la ciudad tiene como objetivo, insisto, beneficiar a los ciudadanos y que tengan la claridad las poblanas y los poblanos que la decisión que se tome, la última, la que fuera en este sentido, será siempre pensando en el bien de ellos y en el bien de la ciudad. Pero por el momento vamos a dar esta pausa. Le he solicitado al comité técnico para que analice y lleve a cabo este momento de pausa y tengamos la oportunidad de dialogar, por supuesto con el gobernador del estado, dialogar con el gobierno de la ciudad.